Riquita, Riquita, mi bloquio no trata Riquita, Riquita que se descuide la pongo grita Mi bloquio no trata Riquita, Riquita, mi bloquio no trata Riquita, Riquita que se descuide la pongo grita Mi bloquio no trata Riquita, Riquita que se descuide la pongo grita Tú no vistes mano, tú no vistes el pecho, no te pongo abrigo porque te lo voy a pintar Ya que... La tibio... ¡No vamos a sentir bien! Oye, el sentimiento ahora para todas las mamiculas Se ha quitado su marido el pasa Yiii, los maridos están llorando esa vaina, tú sabes que lo que es, no sé que he llorado Oye, crees que me encanta y me frustras de repente, porque me soltas de espanta y no te sabes de mi mente Yo nunca creí lo que dijo de ti la gente, yo tampoco, cuando te decían que era un delincuente Y tampoco yo creeré, en mi no lo amaneceré, ya no sé que hay que creeré De Dios y Lucifer, ¿dónde quedó el cariño cuando me decías poquito? Te quedan las caricias, el abrazo y el besito, no te quedó la ilusión, pero no el boyayito El detallito de la foto llena de corazoncito, no te acuerdas todas las veces que te decía que llamaba No te acuerdas que si no te llamaba tú me peleaba, no te acuerdas que en el frío Yo siempre te abrazaba y me decía yo te amo y no me encontraba No te acuerdas todas las veces que hiciste por amor sin prisa No te acuerdas cuando te llevaba el barra como el pizza No te acuerdas